Ya era presidente electo don Enrique Peña Nieto, como un bocados electo, la parca lo puso quieto. Ingrata y cruenta huesuda, dejaste un hueco en los pinos, el peje en su rancho suda, su copa llena de vino. Presidente sustituto, mandatario temporal, pobre México de luto carga el muerto a Mecapal. Sin reformas a las leyes, sin mandato sexenal, demonios, bestias y bueyes celebran su bacanal. Una elección tan costosa, resuelta en los tribunales, terminó en ríspida fosa alimentando animales. Quedaba un mes de mandato pa' completarlo todito, el chapo fue tan ingrato, asesinó a Felipito. Sexenio de infraestructura, gran seguro popular, está ya en la sepultura, nada hay pa' comentar. Con Calderón y Nojosa, creció muerte y desempleo, sociedad fanarcojosa, sepultada en un rodeo. Grupo Presente Multimedios, evolución, comunicación, compromiso.